Quisiera verte y no hablarte paloma del alma mía Para aliviar mis tormentos cuantas promesas yo haría Quiriótita linda y chiquita sos envidiada en la luna Yo por besar tu boquita te entregaré mi fortuna Yo por besar tu boquita te entregaré mi fortuna Si, ay, 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 tu de los ojos adoro yo Mirame otro poquitito no me atormentes, ay, no, no, no Mirame otro poquitito no me atormentes, ay, no, no, no Y del jardín de cupido la flor haremos a su voz Por eso las mariposas libare no quieren tu amor Por eso las mariposas libare no quieren tu amor Queremos a provincianitas envidiada en la luna Yo por besar tu boquita te entregaré mi fortuna Yo por besar tu boquita te entregaré mi fortuna Si, ay, 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 tu de los ojos adoro yo Mirame otro poquitito no me atormentes, ay, no, no, no Mirame otro poquitito no me atormentes, ay, no, no, no No